Se que te marchas y que no quieres ya ni un trato más conmigo Que me conformes y es que quiero ser tu amigo Pero conmigo tú ya no vas a volver Te di motivos, lo acepto pero creo que todos merecemos Que nos perdonen cuando nos equivocamos Mas ya decidiste que no va a haber marcha atrás Si te quedaras, te bajaría el cielo y también la luna Sería tu esclavo, haría todo lo que pidas Y lo que existe lo pondría a tus pies Si te quedaras, te sobraría cariño, te daría mi vida Miles de flores para ti no alcanzarían Te enseñaría que eres mi mayor fortuna Si te quedaras, no cambiaría tus besos por los de ninguna Y quédate conmigo chiquitita Es Leonardo, hecha de mi mariachi, Moya Si te quedaras, te bajaría el cielo y también la luna Sería tu esclavo, haría todo lo que pidas Y lo que existe lo pondría a tus pies Si te quedaras, te sobraría cariño, te daría mi vida Miles de flores para ti no alcanzarían Te enseñaría que eres mi mayor fortuna Si te quedaras, no cambiaría tus besos por los de ninguna Si te quedaras, no cambiaría tus besos por los de ninguna